Chicago Boise es un documental que desde el 2015, en el momento en que fue estrenado hasta hoy, sigue teniendo repercusiones y mucho éxito a nivel internacional incluso. Más allá del trabajo, de la factura y de lo que se muestra, ¿por dónde crees que sintoniza tanto el documental que le ha permitido tener esta vida tan premiada? Mira, antes de estrenarlo el 2015, participamos en una serie de talleres en el Sundance Institute, del Festival de Sundance, y me acuerdo que los gringos nos decían, lo bueno de este documental es que explica qué es el modelo económico del que todos hablan y al que todos critican o al que muchos critican. Entonces, lo que nos dijeron, el lockline de esto es, ustedes que critican el modelo económico tienen que saber de dónde viene esto, porque lo crearon personas de carne y hueso en una historia que tiene que ser contada. Entonces, probablemente es eso, estamos en un momento de cuestionamiento, hacer los resultados de este modelo económico en Chile y en el mundo también, no solo por el estallosis social, sino también por la crisis climática, por todas las reflexiones que se levantaron en la pandemia. Entonces, ver esta historia humana contada desde el anecdotario personal hace mucho sentido a quienes están reflexionando sobre eso. Me causa sentido lo que dices, porque además empata con algo que se cuenta en el documental, que es este modelo económico, que como tú dices, algunos critican, otros aplauden, y que dicen en el documental, el modelo económico que en Chile la gente ve mal, se lo dice Joaquín Lavín al profesor... Jalper Miguel. Claro. Dice, sí, pero acá dentro de Chile lo ven de otra manera. Entonces, ellos generan el diálogo de por qué esta dualidad entre que afuera hablan muy bien del fenómeno y del milagro económico chileno y acá adentro cuestionando lo que había traído consigo. Eso fue grabado probablemente a mediados del 2014, cinco años antes del estallido social. Claro, Lavín era ministro de Desarrollo Social en ese momento. Y existía esta imagen afuera del Chile, el país más exitoso de América Latina, con cifras que eran súper asombrosas también. Acabamos de superar los 20 mil dólares per cápita de ingreso. Entonces, no se entendía que en este país, que era un referente y un modelo de crecimiento económico, en Chile hubiera protestas, porque esas protestas se grabaron entre el 2011 y el 2015. De hecho, en esa secuencia que tú mencionas, la gente se acaba de ver el documental, lo recordará, que están Harberger y Lavín en un seminario y justo abajo, en la Alameda, abajo, frente a la Biblioteca Nacional, va caminando una marcha, una manifestación de los profesores. Entonces, claro, les costaba mucho entender. La verdad es que yo recuerdo en esa época a los entrevistados, les costaba mucho sintonizar o interpretar el por qué la gente se estaba manifestando en las calles. Quizás esas mismas distancias es la que después permite que todo estalle hace dos años. Mucha gente vincula probablemente los Chicago Boys con Pinochet, el gobierno militar, la dictadura. Pero, como se cuenta en el documental, esto viene de mucho antes. Cuéntanos un poco de ese inicio, de esa historia, donde comienza todo esto en Chicago. Uy, aquí como 70 años para atrás, mediados del siglo pasado. Increíble, cómo pasa el tiempo. En un contexto geopolítico del que, claro, como que lo dejamos en los libros de historia o en las películas de blanco y negro, ¿cierto? Pero era un momento, a mediados de los años 50, Guerra Fría, Estados Unidos estaba preocupado por la influencia de la Unión Soviética en América Latina y deciden una serie de medidas, una estrategia, que están en el documental demostradas con documentos desclasificados de la CIA, que parte por invertir en distintas áreas, agricultura, industria, y una de esas áreas de prioridad era la educación. Dentro de esto, la Universidad de Chicago invita a un grupo de estudiantes a formarse en Chicago, en la Escuela de Economía, donde la estrella era Milton Friedman. Entonces, vienen a Chile a buscar a estos estudiantes, por coincidencia, dos estudiantes que hablaban inglés, se llamaban Sergio de Castro y Ernesto Fontaine, van al aeropuerto a buscar a estos profesores, que podían hablar en inglés con ellos, y terminan siendo los primeros becados a la Universidad de Chicago. Viajaron a finales de los 50 y regresaron a Chile, ellos y 100 más después, con el compromiso de enseñar lo que habían aprendido en la Universidad Católica. Entonces, ellos no llegan a ningún gobierno, a ninguna posición de autoridad, sino que a la academia. Y después, entran al gobierno, a la dictadura, después del golpe. Pero intentan antes, incluso durante la campaña de Alessandri, ¿no? Ahí hay una primera aproximación de llevar estas ideas económicas a la política. Es que eran ideas bien radicales, en un país que era muy distinto al de ahora, donde hemos naturalizado un montón de conceptos y donde hablar de libertad de precios es normal y donde hablar de inversión. Fíjate que hablamos no solo de inversión en las empresas, uno habla de invertí tanto tiempo en educar a mis hijos. Es como que tenemos impregnado el vocabulario. Y, claro, ellos llegaron con estas propuestas que eran de liberalizar el mercado, abrir la economía, y Alessandri, cuando se lo propusieron, él se dio cuenta de que esto iba a generar mucha turbulencia social, porque eventualmente iba a provocar quiebre de empresas, cesantía, y para una democracia esta inestabilidad política podía ser muy peligrosa. Entonces, dice, yo no, sáquenme a estas personas de aquí, dice, la verdad es que una cuña es Juan Gabriel Valdés en el documental, porque en verdad esto es impracticable en mi gobierno o en un plan de gobierno democrático. Interesante, porque después continúa la historia y efectivamente se relata en este documental, Chicago Voice, cómo, de alguna manera, se empieza a instalar, después ya, una vez que ocurre la situación de Allende y llega Pinocheta al poder, la triangulación para que esto llegue y se instale como una medida económica. Es bien interesante esa historia que involucra al almirante Merino y cómo también ellos hacen una reflexión de la naturaleza, de la mentalidad que tenían los generales a cargo que permitió que esto ocurriera. Bueno, de hecho, creo que fue una de las revelaciones de la investigación cuando la hicimos. Yo hasta ese minuto pensaba, como muchos creo, que una vez instalada la Junta, buscó a los tecnócratas, que era como yo crecí, conociéndolos, que eran los que habían estudiado, los que sabían que se instalaran y manejaran la economía. Y en la investigación, de hecho fue una sorpresa cuando le pregunté a Sergio de Castro cuando estaban redactando El Ladrillo, que era este libro con el programa económico, ¿desde cuándo que estaban redactando El Ladrillo? Y me acuerdo que me sorprendí cuando me dijo desde principios del 73. Entonces, ¿pero cómo? ¿Por qué? Sí, me dijo, si lo veníamos redactando de antes, como se cuenta en la película, a petición de los marinos, que habían personas que se conocían entre sí, como Roberto Kelly, con Emilio Sanfuentes, le habían pedido a De Castro y a un grupo que redactara El Ladrillo. Entonces, yo dije, ¿significa que esto ustedes sabían entonces que se venía el golpe? Se lo hice con una pregunta más directa en el documental. Y él me lo niega, me dice, no. Entonces le pregunto, ¿pero y para qué estaban haciendo esto? Bueno, no sé, como un ejercicio intelectual, dice Sergio Castro. Y eso fue súper interesante porque con la investigación anexa quedó demostrado que aquí había ya una intención de entregarle un plan económico a los militares porque ellos mismos habían dicho que no eran capaces de asumir el gobierno sin un plan económico porque se les iba a ir el país a las pailas, como dicen ellos. Claro, de hecho queda ahí de manifiesto que la declaración que hace el almirante Merino en ese momento cuando un civil le dice, bueno, pero habrá que hacer algo si el país se está yendo a la mierda, no lo dicen así tal cual, pero lo insinúan con la UPE y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? No tenemos la herramienta, va a ser peor. Y nos falta la parte económica, no sabemos hacer eso. Y ahí empieza todo a rodar esta piedra. Y me quedo con el tema también de la reflexión respecto a la mentalidad que tenía la Junta de Gobierno para aceptar algo que era revolucionario desde el punto de vista de no la planificación estatal centralizada, un Estado más pequeño, el espacio para el emprendimiento individual. Era un giro potente. Es que claro, uno tiene que pensar en una mentalidad militar, la libertad no tiene cabida, ¿cierto? No existe por la jerarquía, etc. Entonces convencerlos de que le dieran libertad a lo que fuera, al mercado, era difícil. Y por eso de hecho es Merino el que dice que él tuvo que interponer un concepto dentro del modelo que era, esto no era una economía liberal de mercado, sino una economía social de mercado. Y con el concepto social ya un poco aplacó el resto. Ahora, en la película, todo este proceso de instauración que se pasa más o menos rápido porque es una película que dura 85 minutos, no tuvimos la oportunidad de contar los detalles de cómo de a poco se va ejerciendo esa como transición que está... De hecho, bueno, no sé si te hago spoiler con la entrevista, pero... No, no, adelante, por favor. Aquí está. Vamos a hablar del libro, ¿sí? Ya, que estamos lanzando en el libro y en el libro sí ya está con detalle cómo van de a poco instalándose las negociaciones que tienen que hacer con quienes primero asumen el manejo económico, que eran civiles vinculados, de hecho, a la democracia cristiana. Y después ya de Castro, un par de años se instala como ministro.